me voy de camino a ir a recoger ocho poppies y eso no era lo que tenía planificado huepa que es la que hay curioso si no saben quién soy mi nombre es janji soy china pero criada en puerto rico me mudé para nueva york por 15 años y hace un año regresé a vivir a puerto rico en este tiempo he rescatado perros explorado diferentes pueblos de mi isla y que si te interesa cantitos de mi vida suscríbete a mi canal i'm gonna be the new foster mama i have secured the package what did i just get myself into esto va a ser la misión de las misiones i just want to get something to eat really quick in a bomba casa okay it's okay your boy or a girl yeah so she's in the passenger well she's in the driver's seat conmigo yeah i just want to get something to eat really quick in a bomba casa okay it's okay your boy or a girl yeah oh no they're all they're crying okay rapidito drive-thru please good babies okay tenemos corillo for real now literal mi primera comida del día hoy ha sido un día caótico y para el gym tuve mucha mucha cita muchas cosas que hacer y en verdad que literalmente llegué a buscar los popis just in time cuando llegó daisy y ahora son las ocho y media de la noche y esta mi primera comida del día que rico hoy los popis le tocan ir al bet que pasó aquí esta florcita vete porque tú estás llorando hello it's okay ay 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 this is intense falta uno más oh so mommy how's your girl hey baby yes you are mama oh yummy oh so cosita tan chula okay y ahora falta squirmy little girl squirmy little girl crazy girl Tengo el aire en flúor Full blast No sé qué me está pasando últimamente I'm like getting tongue twisted cuando hablo Pero eso fue una misión y media Tengo nueve popis en mi carro Ahora mismo Y vamos para el vet Parece que va a pasar un agua cero Yalo y este tapón Tremendo agua cero Pues mira, hay que ponerle los nombres, ¿verdad? Esa es Ginger Una nina Ahí se quedó uniendo El nombre de la dirección Ineceitable información de abuelo Ya pueden salir Ya pueden salir ¿Qué pasó? Ay Dios mío, cositas Ustedes todos me gustan Esta es sushi A cada uno le tengo que dar de parasitante Eso lo voy a dar ahora You're so you're gonna go Oh, mami Yummy One down Seven more to go Este soy Nice Baby Baby Ginger Ginger Una de la otra nena Yummy La pelotita Hihi Este dumpling Como puedes ver Esa es una bola de amor Uy Ay 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 Mil jam, Mil jam ¿Vamos a la justa? No, pisa la kaki, por favor ¿Qué hizo la kaki? No, 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 no No, no No, no No, no No, no No doy No, no No, no No, no Esta es sushi Se me olvidó Se me olvidó Y me dijo ¿Quién eres? es un buen chico es mi favorito este es miso buen chico este es ramen estoy muy agradecida por que tengo buenos vecinos que toleran esto hola ¿quien quiere saludar? déjame explicarte esta situación porque creo que en todo este vlog estuve tan picotea en todos lados que no explique por que yo estaba tan estrésica sobre este grupito de rescate como ustedes saben yo llevo yo llevo diciendo quiero tomar un break de rescatar desde que entregué los bebés de moca después que entregué los bebés de moca paso lo de Lola después de ahí me encontré a los oreo puppies después de los oreo puppies yo dije ok I need a freaking break literalmente físicamente mentalmente emocionalmente me sentía súper súper entrenada la última vez que fui a Nueva York entregué los últimos puppies cuando regrese a Puerto Rico yo dije voy a tomar un break después que se vaya Flor que es la última bebé de Lola que queda Previous volunteers me había escrito y me dijo que ella encontró un grupito de puppies en las montañas yo estaba como y no puedo y yo le dije mira déjame resolver este último puppy que tengo y trata de escribirle a otro rescue a ver si te pueden ayudar y si ellos no te ayudan pues voy a entrar y te ayudaré así que al final y al cabo nadie le contestó para atrás ella no encontró ninguna ayuda y yo dije yo no puedo dejar que estos bebés estén por ahí en las montañas en las calles no puedo no puedo no puedo ahí empieza el journey de los noodle bowl pups y que pasa yo tengo un viaje para Portugal en septiembre a principios de septiembre y este grupito rescate like I need to find a way to get them out y adoptado ASAP y por eso me sentía tan estresiva porque literalmente tenía cuatro semanas para get them healthy and find them forever homes gracias a Dios ya cuatro de ellos están adoptados so hay cuatro más que están para adopción so si alguien quiere adoptar uno de los popis pueden ir al instagram de webasatos y me pueden escribir al email webasatos a gmail.com y si no ayúdenme a compartir los posts del instagram y en facebook también de los popis que se pueden adoptar y eso me ayuda tremendamente no sé qué opción tengo cuando me vaya porque no tengo aquí un grupo de gente que me ayuda yo estoy haciendo todo esto sola ahora mismo que realmente necesito que estos popis en una casa increíble increíble así que espero que eso pase ok vuelvo a la vlog ok estoy en Home Depot se trata de comprar una luz que sea solar para el patio para los popis para no tener que prender la luz por la noche para ellos si compro una luz solar no tengo que pagar la electricidad para eso y le da luces por la noche como un night light llevo rato de que regresé a Puerto Rico tratando de hacer my little like food garden y creo que como ya estoy aquí en Home Depot I'm just gonna do it estoy comprando un cojón de cosas tona de herbes y vegetales a ver si puedo cosechar ok ya terminé Home Depot compré más de lo que pensé que iba a comprar literalmente entré con la intención de comprar una cosa y terminé con un jardín botónico en mi carro en general en general en general en general en el parking lot Angel saluditos si estás viendo el vlog que es la que hay dame un comment abajo esta fue la razón para que vine comprarle los popis jugatitos porque bendito I think they're a little bored so let's get them some toys this is good this is Peanut's favorite toy y yo le he comprado como no like 5 de estos mi mamita le ha comprado un montón de tomar pies for peanut yo quiero ser una de esas personas que puede ponerse un bucket hat and look cute oh this is actually cute can I pull this off? I feel weird una comidita 20 20 20 babies oops a quien le di en la cabeza dale 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 no 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 putin guess that's what mommy has for you your favorite momo your favorite momo your favorite momo look at momo get the momu get the momi Mokita, también tengo una para ti, mamá. ¡Esta para Moky! ¡Guita, mamá! ¡Hey, no steal Moky's toy! ¡Mamá, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Lola, salte de ahí! Te quería enseñar, me instalar esta mierda. Me está pegando los mosquitos, voy a morir. ¡Oh, Dios mío! También el carrete porque he tenido un medraque de día. ¡Tienes que tener 8 papas en tu casa y 3 perros! En realidad, 9 papas. Entonces, se supone que es un clip-on y tiene un magnet. Y básicamente, lo ponemos. Y eso es. ¡Oh, esto es realmente genial! Ok, ¿ahora qué hago? Pero aquí no coge el sol. ¡Oh! ¡Esta es increíble! Y aquí coges sol y la luta va allá. Pero no es suficiente. ¡Oh, esto fue un error! ¡Oh, Dios mío! Yo te mantengo post-it si eso funciona. O no. Las plantas que compré en un tipo las tengo aquí. Porque es el único sitio que puedo ponerla y los perros no lo destrozan. Porque mira... Papi tenía un montón de vegetales y cebollines. Y luego, los perros se pasó y... Están destruidos todos. Así que, desculpe, papá. Cl鬼? ¿Qué hacen? Clostow assets. Flosita? Flow-cinja se va hoy mami. Dale besito. Dale besito cariñito. Flosita se va. Hoy se me va mi flow. El de mami. Ay tío. Los papis están bien locos... Dale un besito bebé. que se va tu bebé mami ay no tu bebé se va ay no dale un besito hoy le toca a Flor irse en su freedom flight y otro papi se está Flor es la última que queda de los babies de Lola y ya se va para New York su nueva familia vamos mami, ¿qué es esto? oh pero hay bebé bebé buena chica tu eres una buena chica tenga una buena vida buena vida mami te amo si, cualquier cosa llamame, me envíe muchas gracias tenia divertida ok ella fue la última de los papis que se adoptó ella tuvo como que 3 3 failed adoptions así que estoy muy feliz que encontró una persona que quiere adoptarla y es es difícil decir después de casi 20 perros I know how to deal with my emotions ahora y siempre pienso en como que al otro lado de todo va a estar ella en una familia que la van a querer y la van a adorar y le van a dar tanto amor y eso a mi me trae mucha felicidad y eso es la memoria de lo que quiero mantener aunque cuando llegue a casa voy a ver su crate y la voy a extrañar oh my god but I do I get really attached con estos perritos y I mean how do you not but it's been getting easier for me aunque me tomó un poquito de tiempo como que no extrañarlo because it's like they're part of my life Flor fue parte de mi vida de los últimos 3 meses todos los días o sea que how do you not you know miss them so anyways but yeah I can't wait para ver los updates de ella cuando estoy con su familia living her best life so that's my my prayers para ella i i i i i